42 años Iván... no, perdón, 42 años Ivón Marín... Cambió de sexo así, instantáneamente. Ivón Marín Cervantes de Iztapalapa. También soy dentista. La doctora de ahí del programa no está contestando bien lo que debe hacer la gente en cuanto a salud bucal. Respecto a las prótesis, no raspan. Por eso los técnicos las pulen muy bien. No necesitan volver a hacerlas. Debe hacer una buena revisión para diagnosticar, pero ha de dar mal su diagnóstico para cobrar más. De los caninos, no necesariamente lastima al hueso. Hay personas que tienen la cresta mal y hay que limar y lavar el hueso. No necesitan esperar a que se haga el coágulo o, si no, suturar o poner cemento quirúrgico. Siempre que hay una extracción, hay que limar y lavar los bordes. Si no hay forma de retener las prótesis, se hace el estudio de densidad ósea para checar la cantidad de hueso para hacer el implante y poner una sobredentadura. Todo esto sí tiene un costo mucho más elevado, pero no puede ser tan aventurada la dentista que está en el programa. Bueno, son tres puntos que está usted tocando. Aquí estaban preguntando acerca. Primero, cuando quitaron los caninos. Sí, si no se hizo el tratamiento como debe de ser, sí lastima. Definitivamente lastima y se tiene que limar el hueso y se tiene que suturar. Eso sí lo dije. No siempre podemos hacer que sangre un poquito más, formar un coágulo. ¿Por qué? Porque hay personas que son diabéticas, hay personas que son hipertensas, hay personas que van premedicadas para poder llevar a cabo un tratamiento dental. Entonces, no está indicado siempre. Se está dando un diagnóstico a una sola persona. En cuanto a implantes, es más arriesgado por parte de usted. Si es una persona de 76 años y le está recomendando una sobredentadura, para la sobredentadura sí, tienen que poner cuando menos seis implantes que tienen un costo de 20 mil pesos cada implante. Entonces, discúlpeme, pero yo no tengo los 20 mil pesos para recomendarle a una persona que se los coloque. Son los implantes. Aparte de los implantes, viene la sobredentadura y en ese inter también. Un implante tarda cuatro a seis meses en madurar completamente el hueso. Si en ese inter rechaza alguno de los implantes, el trabajo se echa a perder. Sí se tiene que hacer un diagnóstico muy detallado. No es nada más con radiografías. También tomamos tomografías para ver la densidad ósea. Pero hay otro examen, que es la densitometría. Eso se tiene que pedir antes de poder hacer cualquier tratamiento quirúrgico. Entonces, acuérdese, primero su radiografía, luego la densitometría, si está, o la vamos a autorizar. O si sí están, sí podemos colocar los implantes, si tienen lo suficiente para llevar a cabo el tratamiento. Pero otra cosa, no es nada más decir implantes a la limón. No pueden ser uno o dos. Tienen que ser cuando menos seis para que la placa, la prótesis, se pueda detener. Y esto hay para servirle. Y sí, tenemos muchos, muchos años trabajando en esto para decir que raspa la encía, las prótesis dentales, porque quedan rebabas de acrílico. Entonces, si la raspan, si no se cuenta con un laboratorio de primera que nos pueda entregar una prótesis perfectamente detallada, va a tener muchos, muchos, muchos inconvenientes. Bueno, pero nosotros queremos música y queremos que la disfruten ustedes, bien interpretada. Aquí están las lagartijas. Argelia. ¡Olé! La chica electrónica y María del Carmen. La canción es de Lara, 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 Lara. Vuela paloma, torcaza, vuela paloma, cucú, anda a buscarla a su casa, por algo le hablas de tú. Vuela paloma, torcaza, vuela paloma, cucú. Anda a buscarla a su casa, paloma, cucú, cucú. Abre sus alitas sin decir ni cuándo, porque de seguro te estará esperando. Dile que en mis ojos el dolor asoma, béselo a decir, paloma. Dile que por ella me atormenta el celo, qué vale esta carta sin tardar. Por la bendición del cielo, paloma, échate a volar. Paloma, cucú, paloma, curru, cucú. Vuela paloma, torcaza, vuela paloma, torcaza, vuela paloma. Vuela paloma, cucú, anda a buscarla a su casa, por algo le hablas de tú. Vuela paloma, curru, cucú, anda a buscarla a su casa, paloma, curru, cucú. Abre sus alitas sin decir ni cuándo, porque de seguro te estará esperando. Dile que en mis ojos el dolor asoma, béselo a decir, paloma. Dile que por ella me atormenta el celo, llevaré esta carta sin tardar. Con la bendición del cielo, paloma, échate a volar. Paloma, cucú, paloma, curru, cucú. Muy bien, muy bien. Las lagartijas en acción. Están entrando con esta torcaza, ¿verdad? Torcaza. Así la bautizó Agustín. ¿Y cómo se llaman los que se dedican al manejo de palomas? Que las crían, las vuelven mensajeras, las educan, las enjaulan y las echan a volar. Llevan mensajes en un anillito, en una patita y luego regresan. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ninguna de las tres, ¿sabe? Entrenadores de palomas. Tienen un nombre. Tienen un nombre especial. Algo así de colombófilos, algo así. Eso, eso, eso. ¿Cómo? Sí, por ahí. ¿Cómo? Colombófilos, una cosa de palomas. Sí. Sí, sí, es cierto. Sí. Sí, es así, ¿no? Sí. Sí. Tienen un nombre. Pero fíjate que he observado que no nada más las palomas les ponen esos cinturoncitos que dices en la patita. Ahora ya se los ponen también a los colibrís. Bueno, todas las aves son identificadas por ese sistema. Las águilas cuando son capturadas y otro tipo, los halcones. Todos, todos. Porque es la única forma de que no estorben en su vuelo los animalitos. A pesar de ser estudiados, seguidos, identificados. Colombófilos. Así se denominan. Y creo que va en descenso. Bueno, es una afición que tuvo mucha repercusión en cierto tiempo, pero pues ya no hay espacio. Pero hay una asociación. Y siguen trabajando. Sí, pero más reducida. Ahora ya son otras las actividades a las que se dedican esos hombres y mujeres que tenían espacio y que no vivían en ciudades tan grandes como esta. Ahora son más los que se las comen que los que las entrenan. ¿Y qué harán de veras con las ya viejitas? ¿Se las almorzarán? No creo. Está muy dura, ¿no? No, no. No. Sigue siendo una carne muy apreciada. Igual que la codorniz. O la huilota. La huilota. Sí, en el campo que tenía mucha demanda. Hay tres clases de esas palomitas. ¿Cuál es tú? Hay una que se llama huilota, la otra se llama costeña y la otra se llama tiute. La costeña cuando abre las alas las tiene blancas. Abre y tiene, es así se conoce. Y la huilota es gris, gris. Hay una como pintita chiquita que le llaman de hormiguero porque come mucha piedrita de los hormigueros. Cuando, yo me acuerdo que los chamacos con una resortera las mataban y abría uno el buchecito y tenía ahí las piedritas de hormiguero. ¿Y por qué eso? Pues porque se las tragan. ¿Por eso? ¿Por qué se las tragan? Pues no sé, a lo mejor les ayuda en su digestión, no sé. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí en su buchecito trabajan esas piedritas de hormiguero para dejar en mejores condiciones el alimento. Y eso es lo que pasa, es un fenómeno en el que ellas solitas ayudan. Por eso es cuando dicen, no me llenes el buche de piedritas. Ándale, exacto, sí, sí. Oye, pero algunos que venden naves también están a comerlas o les meten municiones, ¿no? No, pero esa fue una costumbre que estuvo de moda un tiempo y ya se acabó porque los persiguieron. La gente le decían a alguien, mire, este pajarito aquí está parado en su palito y no vuela, no huye, no se va. Se lo lleva usted a su casa y ahí lo tiene como adorno, ¿no? Pero no se va, no vuela. Y era un pájaro completo. Y eso les hacían. Y luego la gente se dio cuenta y ya nunca más les compró. Eso fue una costumbre pasajera de bestias que, lo mismo que los que cazan ese pequeño animalito, que dicen que es de buena suerte. Que para el amor. Y sí, llegó una época en que lo traían que en una bolsa y no sé qué tanto, pobrecitos los colibríes. Ensartados. Ensartados, sí. En un alambre. También lo que es una crueldad son los pollitos de colores, ¿no? Una vez hasta me tocó ver que les pegan como una gorrita. Chiquitas se las pegan, pues sí, se ven muy graciosos, pero les quema su cabecita. Sí. Pero no les hace daño porque es pintura vegetal. Sí. Oye, yo me acuerdo que cómo fue moda eso, porque eran pollos o patos. Y ya después la gente tenían de un pollito un gallo, una gallina, un patote. Y ya era de la familia. Sí, luego había quienes agarraban perros corrientes, pobrecitos, ¿no? Sí, nada. Cachorritos. Y les cosían las orejas para que parecieran perros policías, cachorros, y no lo eran. Pero en vez de tener sus orejas caíditas, las tenían erguidas. Y es que las tenían cosidas. Así los vendían. Oye, yo recuerdo también que a los canarios los pintaban, que también les ponían unos colores muy bonitos. Y las señoras, pues que les gustan los canarios, decían, no está precioso, qué bonitos colores. Y a la hora que se metían a bañar, se empezaban a despintar. ¿Sabes cuáles son los que penden también los pescaditos que venden en la calle? Y yo apenas compré unos para un niño. Y al otro día estaba gris el pescado, ¿no? Lo agarraste, se lo agarraba y te quedaba la pintura en la mano. Y los tres que compré a peso te los dan, ¿no? Gris el pescado. ¿A peso? Sí, solo venden chiquititos. ¿Tres pesos pagaste? Oye, ¿no te dolió? Pues sí, porque se despintaron. ¡Ay, sí! Fíjate, el cuidado de agarrar el animalito, pintarlo y luego volverlo a echar al agua. ¿Y se te hace caro? No, pero es que compró son alimentos para otros peces. Sí, más bien. Porque no, un peso no cuesta un pescadito ya. Hay unas cosas que cuestan bien caros, unos pescados que... Un peso que... Pero sí los pintan, pero no así con pintura, no sé, los inyectan. ¿Ah, sí? Sí, y hay unos que brillan, pero porque están inyectados. Brillan en la oscuridad o con luz negra. Y es que están inyectados por ellos. Oye, ¿y aquellos animales que los puedes prender como un prendedorcito yucatecos? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Maquetsch. Sí. Y que les ponen piedritas para que brillan. Es una crueldad, ¿no? Eso lo utilizan también con los escarabajos, que les ponen piedritas y los usan como prendedores. Pero también a los que pintan son a los loros, para vendértelos como de cabeza amarilla o de cabeza roja que hablan. Y pues ya después de un tiempo se les cae y se ve todo gris y ni habla y ni nada. Fíjate que yo sí me acuerdo cuando estaba niña, que sí agarrábamos mis hermanos y yo agarrábamos los escarabajos, les amarrábamos un hilo de la pata y los volábamos. Sí, sí, eran esos. Los mayates verdes bonitos. Yo acabo de ver en un restaurante, ya hace años que no, los pajaritos que salen y te adivinan la suerte. Sí, pero eso se hizo como una mafia. Ahí en la merced te agarraban y te despelucaban completamente con esos pajaritos. En la villa o en los restaurantes típicos grandes están esos que adivinan la suerte y el pajarito hace sus gracias, ¿no? Se pone un sombrerito de charro, dispara un cañón. Oye, a mi sobrina le encantaba jugar con los mayates, ¿verdad? Y una vez se encontró supuestamente un mayate, que no era eso, sino era un jicote negro con la pancita amarilla. Y esta agarró el jicote, chiquito, qué hermoso, mira qué bonita pancita. Y ahí está haciendo, y que le va picando, pero le picó en la cara. No, hombre, se puso como monstruo, así tuvieron que llamar al doctor y todo, porque no podía ni respirar. Entonces, por muy bonito que se vea el animal, debe uno tener cuidado, porque no sabes... El jicote es ponzoñoso. Sí. Y hay personas a las que hace que reaccione ese piquete hasta causarle ese problema, sí. Sí, se estaba ahogando, no podía respirar. Se hinchó toda. Y el doctor se quedó ahí cuidándola porque tenía que estarla inyectando. Y los cariños ya se le olvidaron. Se le quitó el amor por los animalitos.